Por eso es que yo no quería sacar esta información porque capaz hay gente como él que dice estas cosas y pues, no sé, creo que cualquiera lo hubiera hecho ¡Chambias! Qué triste, qué triste, qué triste Fue decirnos adiós Cuando nos adoramos Qué gran complemento es mi champion Ella me entiende las cosas que yo quiero decir Como ven muchachos, estamos en maletados porque hoy ya es nuestro último día en Nueva York Eso es lo que tienes con un vuelo de 30 dólares Son exactamente las 4 y 3 muchachos A las 5 tenemos un pasaje de bus que nos va a llevar a otra ciudad Porque ya que estamos aquí hay que aprovechar, mijo Hay que aprovechar el tiempo Porque no sabemos cuándo vamos a regresar Y si ustedes son fieles seguidores del buen champion Pues ya se deberían haber enterado en un video anterior Que ya nos vacunamos La forma de hacerlo, cómo hacerlo Pero a causa de esa vacunación Nacieron muchísimas dudas Especialmente por la Johnson & Johnson No sé por qué siempre la gente pita cuando yo estoy hablando Pero a causa... Como les estaba diciendo Como yo me apliqué la Johnson & Johnson Hubieron muchas preguntas y muchas dudas Porque esa vacuna no era tan bien vista Por esa razón mis queridos amables y pacientes champions El día de hoy decidiremos responder a sus preguntas Acerca de la vacunación, síntomas Todo lo que ustedes me preguntaron en Instagram Esto no es publicidad para Johnson & Johnson pero... Pero es lo que había Pero es lo que hay Primera pregunta No, la Johnson & Johnson es mala Carita sorprendida ¿Era esa o ninguna? Porque lastimosamente no puede estar más de 21 días de acá Entonces la única opción era hacerlo o no hacerlo Segunda pregunta ¿Qué vacuna es mejor? Es... ¿Qué te diré mi champ? Realmente como no soy... No soy especialista en eso Pues aquí en Estados Unidos Están vacunando con la Pfizer, la Moderna Que son dos dosis Y la Johnson & Johnson que es una sola dosis Más que la mejor vacuna Yo creo que deberías aplicarte Según el tiempo que estés acá Si te puedes quedar más de 21 días de aquí en Estados Unidos Pues es recomendable la de dos dosis La Pfizer o la Moderna Especialmente la Pfizer Que es la que todo el mundo se está aplicando Pero si te quedas menos de 21 días La Johnson & Johnson Siguiente pregunta ¿Cómo hiciste para vacunarte? ¿Algún trámite? Ustedes tienen dos formas Hay puntos estratégicos de vacunación gratis Sin cita previa O la más recomendable Que les voy a dejar los links de acá abajo En cualquier farmacia Es gratis Solamente das tus datos No necesitas ser residente Y ya solamente necesitas un pasaporte O la identificación Que compruebe que eres tú, mi champ Siguiente pregunta ¿Cómo escogiste la vacuna? O en ese momento te dicen cuál es Si hace cita Pues tranquilamente tú puedes elegir Y ver cuál está disponible en esa farmacia Cosas que pasan en Nueva York constantemente Pero si no hiciste ninguna cita previa Pues normalmente están vacunando La Johnson & Johnson Que es solamente una dosis Y listo Siguiente pregunta ¿Cuando llegas a Estados Unidos Se debe hacer 10 días de cuarentena? O sea, relativamente no Solamente es recomendable Siguiente pregunta ¿En qué estado te vacunaste? ¿Y cómo fue todo el proceso? ¿Fue en Nueva York? ¿Y todo el proceso? Pues ya lo estamos respondiendo Mi champ Incluso te doy un video también Siguiente pregunta ¿Qué te ha saltado la fila en Ecuador Por vacunarte antes? Tres puntos Descepcionante O sea, si ese es tu pensamiento, champ ¿Lo respeto? ¿Era hacerlo o no hacerlo? Por eso es que yo no quería sacar esta información Porque capaz hay gente como él Que dice estas cosas Y pues, no sé Creo que cualquiera lo hubiera hecho Siguiente pregunta Dicen que si te pones un imán Donde te pusieron la vacuna Se te queda pegado No sé No he hecho la prueba No tengo un imán ¿Puedo viajar a vacunarme, champ? Claro Esa es Esa es Decisión libre y voluntaria, mi champ Me alegro mucho por ustedes, chicos Bien hecho Muchas gracias, mi champ Esos son mensajes positivos Que sí alegran el día Siguiente pregunta ¿Cuánto cuesta? ¿Y qué vacuna es? Realmente todas las vacunas de aquí son gratis Lo que te costaría relativamente Del viaje, el transporte, la alimentación Que ya hicimos un video de eso De cuánto te costaría vacunarte Que también te dejo aquí en la descripción No es pregunta Sino más bien Qué incentivos de las personas A seguirse vacunando y cuidando Otro champ Muy consciente Tranquilo, mi champ Eso es lo que trato de hacer Y a pesar de que muchas personas No estén de acuerdo con todo esto Sabíamos que iba a haber muchas personas Que no estaban de acuerdo Siguiente pregunta Mi champ ¿En qué parte de Nueva York te vacunaste? En una farmacia, champ Pero O sea, tranquilamente lo puedes hacer En Central Park Hay una Hay muchísimas carpas Que Hay muchas carpas Que lo están haciendo Sin cita previa Siguiente pregunta ¿Se puede escoger la vacuna Que quieres ponerte? Sí La verdad Sí puedes escoger Si hace cita Lo puedes escoger Si no hace cita Pues Generalmente están Ofreciendo la Johnson & Johnson No es duda Pero te deseo lo mejor Champ Si puedes mandar un saludo Para mi hermano Que vive en Nueva York Hola ñaño De De official Sam Lasner Tú debes saber Quién eres ¿Cuáles son los síntomas Después de la vacuna? Muy buena pregunta Champ La verdad Al principio Ese mismo día No te duele Pero aquí Te dan un papelito De Qué es lo que posiblemente Te pueda dar Como para que lo tengas en cuenta Te puede dar dolor Dolor de cabeza Fiebre Cansancio Malestar Aquí te dicen Qué es lo que puedes hacer Por ejemplo Tomar ibuprofeno El mismo día de la vacuna Yo estuve normal No me dolió Seguí mi día normalmente El segundo día Sí me sentía Con un poquito de fiebre Malestar general Estaba cansado No tenía mucha hambre Pero sí tomé A full agua Pero en conclusión A mí Solamente me dio Malestar general Y un poquito de fiebre Dolor de cabeza No Ahorita ya estoy bien Gracias 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 Que frío Muchos están repitiendo Aquí hay una buena Y la señora Champ Aquí Muriéndose de frío Pero obviamente Como todo buen caballero Hay que darle el poncho En tal caso muchachos Sí que se ha presentado Un reto Viajar en pareja Ave de enojos De alegrías Peleas Que me gustaría De hacer un video De pros y contras De viajar en pareja Eso creo que le serviría A muchos Pero no importa Eso será para el siguiente video Porque ya mismo Nos regresamos de Ecuador Así que espero Que estén pendientes Al Instagram Y cualquier pregunta Cualquier duda De viajar en pareja Pues déjenlo en los comentarios Y así todos Seguimos siendo unos champions Por si acaso Como no hay nadie Estoy sin mascarilla Para las personas Que siguen diciendo Ponte la mascarilla Mi champ Realmente no me gusta Utilizar naranja Por eso es que nunca Cambio de color Mis camisetas Me veo como que todo Todo fosforescente Todo llamativo Y eso no me gusta Si no respondimos De alguna que otra duda O principal Acerca de la vacunación Espero que igual Todo, 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 todo Todo en Instagram O en los comentarios Por si acaso Yo estuve muy consciente De que esta clase de videos Y aparte de la vacunación Iba a generar Muchísima controversia Muchísima gente Me iba a insultar Me iba a decir Que esto Que ni lo otro Y yo Así que sin nada más que decir A los años que no digo esta frase Porque ya extrañaba Que lo digo de verdad Que lo digo de verdad De alante y sirio Oh, gracias Y yo No se olviden Que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Yo no se como terminar ¡Ay, estamos brinos! ¡Cachuyapis, zapateo! ¡Machi, cachabo! ¡Ey! ¡Cachuyapis! que ya nos vacunamos, la forma de hacerlo, cómo hacerlo